Buenos días y bienvenidos a la sintonía de AgroRadio, si se acaban de incorporar. No solo buenos días, nosotros realmente son buenas noches aquí en Sicilia, estamos ya en la clausura de esta charla que ha habido en el castelo di Dona Jugata. Perfecto. Al final voy a aprender italiano. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Salvatore. Salvatore, buenos días. Buenos días, buenos días a todos. Bueno Salvatore, tú eres aquí hoy un poquito la atención. Muchas gracias. Bueno, prefiero presentar a la profesora que me acompaña, que también ha sido uno de los oponentes en esta charla. Sí, me presento a Vincent Duple, de Ithaca, responsable de marketing. Bueno, pues pregúntale, tú vas a hacer este doctor a qué se dedica Itaca. ¿Qué es lo que se dedica? Ok, Itaca es un productor de medicos para agriculturas. Sí, también. Porque solo en Terre, en general. Vale. Y con un productor de medicos para agriculturas. Produce con chimes natural, con un modo natural y con una estructura nueva, linda, fina. Lo resumo mucho. Yo entiendo un poco de estar viendo, pero entiendo más cosas que tú. Exacto. Está bueno. Estaba diciendo que es una fría de frío. Es una fría de frío. Para eso. Vamos a ver. Es una fría. ¿Cuál es el video? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Sí. Si, ¿es un ticker? Te puedo darles a ti, ¿no? ¿Sí? La sociedad va hacia una producción ecológica sostenible. ¿Cuáles son los productos que utilizan y utilizan en estos productos? ¿Cuál es el objetivo de sustituir algunos productos que son hoy considerados por el vacío? Al mismo tiempo para el agricultor de la solución y el agricultor debe poder producir cuantos ymetalos productos. que son los productos que son productos completamente laterales y que pueden entrar en la sanificación del terreno de la edificación del terreno de los productos que son materiales de los productos que son naturales ¿Tú crees que voy a traducir todo esto? No, lo voy a interpretarlo Resumiendo Sí, exacto, resumiendo, que ellos, el focus de ellos es sustituir los productos químicos, lo que hoy se dice que son nochivos por la tierra y por la persona, con producto natural. Y él habló también de un producto que es por limpiar la tierra de patógenos, que es natural al 100%. ¿Puedes escribir mejor este producto para la fumigación natural? Ok, estamos hablando de extractos de prassicace, y entonces de cabos y otros, digamos, de extractos naturalmente un impacto en el producto, en la salud de la tierra. Entonces, nuestro trabajo es de formularlo y de hacerlo aplicable, entonces, dar al equipo o al aplicador o al profesionista con la nueva aplicación, aplicar un producto que tiene como característica un producto que tiene como característica de distribuir el gas y gas y gas y gas, y haciendo así, de sanar el teléfono y rende posible la cultura del comodoro 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 del comodoro. Es decir, va explicado bien, va integrado bien en un programa que tiene un resultado positivo para el producto. Permíteme. 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 Por tu cara. Que la traducción, creo que es de brásica. Exacto. Antes que te vuelva a Dalmería, va a hablar italiano mejor que yo. Me voy a presentar a Presidente de la República. Te lo digo yo. Claro. Salvatore Casiba, muchas gracias. Vicente también, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio. Presidente de la República. Ok. Bueno, ya se vamos a poner el punto final de esta entrevista. Nada. Quiero dejarles que sigan en compañía de Agroradio con más introducción. De una forma lúdica constar la agricultura de la isla siciliana. Hasta ahora.